Un anfibio, un anfibio, un anfibio. Estar respirando y viviendo en el agua, eso es anfibio. Desde el punto de vista, si se lo quiere llevar al plano humano, puede ser una persona que se arrastra. Tanto político como religión, en todo aspecto. O sea, va pasando por etapas de su vida, de distintos medios a otros. Uno tiene ciertos cambios en lo que es el trabajo, en modificaciones. Estoy presionado, cosas así, me siento como un anfibio. Porque no puedo respirar, no puedo estar en este medio que no es el agua y me siento anfibio. Y más allá de que le cuesta más que a otros animales, él sigue para adelante. Viendo la manera en que uno va pasando etapas de su vida y va creciendo y va madurando muchos aspectos de su vida. Destruido, arrastrándote casi para terminar todo y bueno, en ese aspecto me considero un anfibio. Bueno, para mí anfibio puede ser muchos aspectos que tengan que ver con... Me parece un poco anfibio.